Pará que pasó cabrón? Papi estoy bien aborrecido. Qué te pasa? Cabrón el mamabicho este fronteando. Qué? Sí papi lo cogí de mck ya frente a to' el mundo. Pero tú estás bien? Yo estoy bien cabrón pero le pacharré cabrón. Que sí tú estás bien cabrón! Yo estoy bien yo estoy bien pero le pacharré frente a to' el mundo. Mamabicho este. Cabrón fronteandome se bajó fronteandome. Papi, no le voy a tirar el mato a ella, me voy de camino, no tengo nada, no tengo nada para responderle a nadie. ¿Qué pasó, cabrón? Los antilos se trancaron y se barrió en la gravilla, le dimos 140 y le borramos la tablilla, fallan las llantas y el carro se levanta en dos gomas, mierda no habla su idioma, no le salió la maroma. Aceleramos, nos vamos y ya ganamos, bajamos los cristales y les mandamos. Ahora cabrón, taguillao de Osama. Seguimos en victoria, le volamos los biombo, pa' que cuenten la historia. Ya no es igual, tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti, ni tú ni yo. Ahora nos vamos a matar, no creo en na'. Yo no capeo presión, donde me vea me fogonea, si no te meto yo. Ya no es igual, tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti, ni tú ni yo. Ahora nos vamos a matar, no creo en na'. Yo no capeo presión, donde me vea me fogonea, si no te meto yo. Baja dos rifles, dos pistoles, un pote perco, cuatro terco, alerta roja pa'l casa. Y después de Kendo, el que pase está muerto. No quiero fantasmeos, el Lucao atento. El que se meta pa'l casa, el que lo revienta está resuelto. No los quiero envueltos, el P, pa' que no pague un inocente. Cierran el kiosco desde Yaggio y se acabaron los clientes. En mi barrio vivimos chingando, fumando y matando. Y será que voy a poner claro estos cabrones guerreando. Ahora cabrón, ¿dónde tú estás? Por el portón, ¿dónde estoy entrando? Entra. Voy por ahí, cabrón. Cabrón seguroso detrás de Kendo. Pero ¿y ese cabrón que está detrás de ti? No, no, esa gente de Mejerri, Guanabato. Cabrón que me está descortando. Habla claro, Kendo. Cabrón, es que no tengo nada, me está descortando. Cabrón claro detrás de Kendo. Cabrón claro detrás de Kendo. Cabrón claro detrás de Kendo. Espera Kendo la corta tuya. Cabrón no tengo bala, te lo estoy diciendo. Ya yo llamo a Menor, a Ken, a la J, a Pacho y a Pochi. Vienes con Sarchi, cabrón, pendiente. Osobe, ya yo llamo a Osama Broca y a los muchachos del mapa. Retiré a los del castillo. El marciano dice que está ready. Cabrón, ¿qué fue lo que pasó? Lo pillé en el túnel de mi niña a cinco de la tarde lunes. Y el mamabicho fronteándose me bajó a mi te túnel. A mi norisco de 60 le quedan 40 y 30. Le manda los azules. La candela en mi 40 los derrita como hule. Y ando con un novato que roga 10, no se descule. No sé si son las pepas, pero me siento Freddy Krueger. Cuando estás descontrolado. Dile a la Mike que se mueve. Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti ni tú ni yo. Ahora nos vamos a matar, no creo en na'. Yo no capeo presión, donde me vea me fogonea si no te meto yo. Ya no es igual. Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti ni tú ni yo. Ahora nos vamos a matar, no creo en na'. Yo no capeo presión, donde me vea me fogonea si no te meto yo. Teoría de Osama, mono sabe de la rama que se encarama. Y si tú no matas me lo mama. Sencillo, sigo vivo y apestao. Con una glove full y un R disfrazado de Mickey Mouse. Cuanto pa' mí, que estoy pa' ti mamao. Tú eres un limbelo, un puerco que no sirve otro virao. Y a mí como está cansao de te arrastrao en la clara. Donde te pille pa' desmantelado. A mí me tienes sin cojones que tú andes activao. Donde te cases, te meto el tambor por prestao. A mí me tienes sin cuidao los que tú tengas comprao. Donde los pilles, de los guavirales vielao. ¿Qué cojones don? Este cabrón se cree que siempre caen de pie los gatos. Y si los bajo pa' la LMR o Juana Mato. Todos ponen cara de asustao como si nos rompen un plato. Yo sí que los parto y los empato. Los trabajo. Llamo a don que me bajo un avión y viajo. Les dejo las caras con un dazo y por debajo haciendo gona. Sigue cogiendo las cosas bromas. Que donde te pillemos te vamos a vaciar la goma. Ya no es igual. Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti ni tú ni yo. Ahora nos vamos a matar, no creo en na'. Yo nunca veo presión. Donde me vea me fogonea si no te meto yo. Ya no es igual. Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti ni tú ni yo. Ahora nos vamos a matar, no creo en na'. Yo nunca veo presión. Donde me vea me fogonea si no te meto yo. Subtitulado por Jnkoil